Los animales y nosotros, a menudo, somos invencibles juntos. Aves raras, al frente y detrás de la cámara. Parece que algunas criaturas salieron de nuestras pesadillas, mientras otras nos fascinan y a veces están demasiado cerca. Bienvenidos a las rarezas salvajes. Momentos salvajes, rarezas. Australia, el continente en donde la naturaleza hace las cosas de manera diferente. El Outback es uno de los desiertos más hostiles del mundo, pero está lleno de sorpresas. Un tornado viviente, una resplandeciente nube de aves. Realmente me fascinó cómo estaban tan coordinadas y las formas que formaban en el cielo. No puedes quitarles los ojos de encima. Estas no son aves ordinarias. Son miles y miles de periquitos australianos. Es todo un hervidero. Jamás había vivido algo como esto. Es increíble. Están volando por todos lados. Es como una película de Hitchcock. Increíble. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No tengo idea de cuántos. No puedo contar tantos. Hay una cantidad increíble de pájaros. Tenemos mucha suerte. Hemos pasado mucho tiempo buscándolos y jamás habíamos visto parvadas tan grandes. Muy poca gente sabe que muchos periquitos vuelan aquí en parvadas en vez de estar encerrados en sus jaulas. El halcón está acechando de nuevo. Es difícil seguirlo. El halcón negro ataca tan veloz como una flecha. El resto de la parvada se aleja. Son pocos los que se quedan atrás para beneficiar a los otros. Las hormigas melíferas tienen una manera rara de almacenar comida. El néctar que guardan va directo hacia su abdomen. Son alacenas vivientes para el bienestar de la colonia. Pasamos mucho tiempo deliberando cómo podríamos filmar a estas criaturas y se nos ocurrió la idea de construir un hormiguero artificial. Después nos ayudó una persona de Alice Springs, quien está casado con una mujer aborigen. Después hicimos la construcción de cemento y tierra, etc. Y las filmamos en su hábitat. Tomamos a las hormigas y literalmente las colocamos ahí. Estas hormigas melíferas ya no se pueden mover. Tomamos a las hormigas una por una y las fuimos colocando en el techo del hormiguero. Los niños del vecindario vinieron y estuvieron preguntando, ¿ya terminaron de filmar? Nos gustaría comer nuestras hormigas. Se echarán a perder si pasan tanto tiempo jugando con ellas, así que les dije que tomaran una pero que se tenían que ir. Me sorprende que haya funcionado bien, que las hormigas actuaran como si estuvieran en la naturaleza, que las obreras cuidaran a las hormigas melíferas, que las cuidaran como si estuvieran bajo tierra. No solo Australia tiene vida salvaje que ofrecer. Los humedales de Panguelu, el Zambia, uno de los pantanos más grandes de la tierra. Un refugio de vida salvaje. Aquí viven casi 400 especies de aves. El cineasta de vida salvaje, Thomas Beren, solo tiene ojos para la más rara de todas. El pico zapato, pero no se le ve ni las plumas. El calor es otro reto para el equipo. En un área de la mitad del tamaño de Bélgica, ¿en dónde puede empezar a buscar? El hecho de que el pico zapato a menudo se esconda en los matorrales de papiro no hace el trabajo más fácil. Ten cuidado, por favor. Despacio. Ahí está. Espera, espera. Es una imagen fantástica. Está muy cerca del ave rara, pero se pone aún mejor. Un pico zapato cazando. Algo que nadie había filmado así. Un pico zapato cazando. El ave, de aspecto prehistórico, se alimenta principalmente de peces. Solo existen casi 7000 criaturas como esta, que mientras solo viven en Banguelu. Esta no parece estar ansiosa. ¿Qué toma? Nadie lo va a creer. Tomás está totalmente aliviado. Sí. Voló directamente a la toma. ¿Sí? No puedo creerlo. Esto es fantástico. ¡Es fantástico! No solo los animales pueden ser raros, también las plantas. La naturaleza de Sudáfrica es excepcional en casi todos los aspectos. La vegetación desértica está especialmente llena de sorpresas. El camarógrafo Irko Trivanek ya se puso cómodo en las rocas calientes de Nergs Vlachte. Le gusta mucho este paisaje inclemente. Parece como si pudiera vivir aquí, pero esto no es cierto. Lo más emocionante está frente a nosotros. No se ven muy diferentes a una piedra normal, pero estas son piedras vivientes. Por el momento, parece como si estuvieran arrugadas y secas, pero esperen a la siguiente lluvia y revivirán. Es una maravilla la naturaleza. La sincronización del equipo parece perfecta. Las primeras nubes aparecen rápidamente en el horizonte. Unas cuantas gotas son suficientes para crear un pequeño milagro. Los 150 milímetros anuales de lluvia transforman a las piedras vivientes en flores. Pero los desiertos tienen lugares más extraños que ofrecer. Navibia, al suroeste de África. Árida, pero llena de vida. Un equipo internacional de científicos va hacia una cueva. Una que nadie esperaría en medio de un desierto. Un lago a 30 metros de profundidad. Para explorarlo, los buzos necesitan descender desde una plataforma. Estoy listo. Muy bien. Bájenlo. Nadie ha intentado bucear aquí. Hasta ahora. El agua es cristalina. Hay percas cazando en donde aún hay luz. La especie es endémica. Significa que solo vive aquí, en esta región de Namibia. El equipo quiere bucear hasta el fondo del lago. Más de 100 metros de profundidad. Necesitan una mezcla de aire para bucear y mucha experiencia. La cuerda sirve para orientar a los buzos. La cuerda sirve para orientar a los buzos. Profundidad de 30 metros. Parte del equipo se queda ahí por razones de seguridad. Porque el descenso hacia el abismo continúa. Está totalmente oscuro a más de 50 metros. Finalmente, los buzos llegan al fondo del lago y recolectan algunas muestras de rocas. Una mirada hacia el medidor de profundidad. 103 metros. De pronto, algo en el suelo llama la atención de los buzos. Un hueso. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Sácala. Mira lo que encontraron. Es realmente pesado. ¿Está petrificado? Déjame sostenerlo. Sí, es muy pesado. Definitivamente está petrificado. No queda nada del material óseo. ¿Qué tan viejo es? No estoy seguro. Debe tener más de un millón de años. Tal vez 10 o hasta 15 millones de años. Tal vez existió hace muchos años. Probablemente. Un hallazgo emocionante. Después, los expertos declaran que la edad del hueso es de 5 millones de años. En la pluvisilva de Brasil se esconden muchas criaturas raras. Animales que ningún científico ha descubierto. El bote Calibela está en camino hacia esta tierra incógnita. A bordo está el cazador de especies y primatólogo nirlandés Mark Van Roosmalen. En sus expediciones descubrió un área que ofrece sorpresas a diario. Desde entonces, Mark ha descubierto casi 20 especies de primates previamente desconocidas. Más que cualquier otro hombre. Él depende de la ayuda de los locales para trabajar. Los cazadores le llevan la piel de un pecarí que mataron porque sabían que a Mark le interesaría. Es diferente a las especies conocidas. ¿Podría ser posible que una criatura tan impresionante haya pasado desapercibida por tanto tiempo? Pero la piel no es suficiente para el biólogo. El piso está lleno de huellas de pezuñas en un desnivel cercano. Entre ellas hay huellas frescas de los pecaríes. ¿Podrían ser del misterioso pecarí gigante? Mark construye una plataforma de observación. Desde ahí podrá observar fácilmente el desnivel sin molestar a los animales. Se sienta a esperar. Se sienta a esperar. Se sienta a esperar. Se sienta a esperar. Por horas. Y horas. Y siempre estando alerta. Por fin, su paciencia rinde frutos. El animal no tiene una trompa blanca ni un collar blanco. Las características típicas de la especie conocida. Es un pecarí gigante. Jamás se había filmado antes y vive en un pequeño grupo familiar confirmando las observaciones de los locales. En total son cuatro. Dos adultos y dos jóvenes. Mark, bastante emocionado, registra cada detalle. Aún en esta época es posible descubrir un mamífero terrestre viviente. Luego, minutos después de que llegaron, los pecaríes gigantes empiezan a moverse. Pero Mark obtuvo más de lo que podía imaginar. Estoy muy feliz porque, después de estar aquí sentado por horas en la plataforma, por fin registré imágenes de toda una familia de una nueva especie de pecarí. Así que ahora puedo publicar esta nueva especie. Estoy extremadamente feliz y dejaré esta plataforma. Sensacional. Pero hay un mundo extraño debajo de la superficie del Amazonas que está llena de sorpresas. Nadie sabe qué clase de criaturas merodean en las profundidades. El biólogo marino y camarógrafo alemán Florian Granner es parte del equipo. Él es Ronaldo. Nuestro robot operado remotamente. Un ROV. Este es su cordón umbilical. La conexión a nuestro centro de control a bordo. Tenemos dos cámaras y un riel al frente. Queremos ponerle una carnada para poder filmar a los peces frente a las cámaras. El equipo de Florian se sumergirá con Ronaldo. Quieren filmar un candirú. Posiblemente el pez más espeluznante del Amazonas. No he sabido de alguien que haya nadado con candirús. Es muy emocionante y admito que estoy un poco nervioso. La tensión es muy obvia. El oxígeno debe estar en la plataforma. Los buzos estarán en contacto constante con el equipo de la superficie. Cuando Florian se acerca al ROV y a la carnada, ya comenzó la ingesta frenética. Los candirús entran al cuerpo por la boca y ya empezaron a hacer hoyos en ella. La carnada entera se mueve. Parece un montón de gusanos, gusanos gigantes. Es algo sacado de la cámara de los horrores. Intentan pegarse a mí. Sentí uno en mi axila. Es muy desagradable. No estoy seguro si terminar la inmersión ahora. Es espantoso. Media hora después, el show terminó. Casi no queda nada de la carnada. El abismo del Amazonas esconde más secretos como este. Del otro lado del mundo, en el Ártico Ruso, los animales son menos misteriosos. Pero su comportamiento no es menos impresionante. Por cuatro meses, el cineasta de vida salvaje, V. Anders, vivió en condiciones muy básicas en la isla de Rangel. La tabla debe evitar que los osos polares entren al refugio. Por lo menos, la construcción simple mantiene afuera al viento gélido. Aunque los animales de Rangel tienen que lidiar con el regreso repentino del invierno en cualquier momento. El aider común tiene que proteger sus huevos todo el tiempo contra el viento polar. La temperatura puede disminuir en cuestión de horas. Si además cae nieve, el invierno vuelve repentinamente. Un día casi es primavera y al siguiente todo está blanco. Menos 10 grados Celsius. Vientos fuertes. Todas las aves tienen problemas para encontrar alimento. Eso hace que reproducirse sea difícil. Muchos gansos blancos abandonan sus nidos. Pero no el aider. El aider continúa empollando a pesar de la nieve. De vez en cuando mueve la cabeza para que no quede cubierta de nieve. Para mí, este pato es un símbolo para todos los animales árticos. Se tienen que adaptar o mueren. Si el aider deja el nido una vez, los huevos están perdidos. Pero este pequeño pato resiste y se queda ahí, firme. Sin embargo, los vecinos fracasaron. El nido de escúas probablemente fue asaltado por un zorro ártico. No encontró al aider. El pato logró sobrevivir. Eso es bueno. La costa de Irlanda. Un lugar de mitos. Hogar de mamíferos marinos muy especiales. Delfines. Algunos viven una vida solitaria, pero hacen sorprendentes amigos. En el año 2000 conocí a Fungi por primera vez. Sentí inmediatamente que al fin había encontrado un lugar en donde siempre quise estar. Esto fue decisivo para mí. Ute Magref estudia los solitarios. Uno de sus favoritos es Mara. La hembra es muy juguetona y examina todo lo que flota en el Atlántico. Pero no está domada. Este delfín es un animal salvaje y libre. Que siempre decide si quiere estar en contacto para compartir su mundo conmigo. Normalmente, los delfines viven en familia son grupos más grandes. Los solitarios como Mara son llamados delfines solitarios. Ella tiene un fuerte interés por otras criaturas. Los delfines son muy inteligentes. Mara entiende el uso de su hallazgo y se lo lleva a Ute. Me quito el sombrero. O mejor, que ella se lo ponga. La curiosidad de Mara es tan obvia que Ute a veces se pregunta quién de ellas es la verdadera exploradora. Los delfines aman su libertad. Son muy autónomos. Tienen un buen sentido del humor. Están llenos de felicidad y vida. Con estos atributos, la vida solo puede ser hermosa. Para Ute, los delfines solitarios no son tan solitarios como muchos piensan. Están buscando constantemente nuevos contactos y objetivos. Este es mi cofre del tesoro, con todas las cosas que Mara me ha dado. Muchos de las cosas preciosas parecen basura. Pero para Ute, hay una historia detrás de cada uno de estos regalos, sin importar que sea un disco volador o una gorra. En California, otra increíble historia de amistad de humano y animal conmueve los corazones de la gente. ¿Ya terminaste aquí? Todo empezó en el centro de rescate de la actriz T.P. Hedren. La diva de Hollywood se volvió famosa como parte del elenco de Hitchcock. Sujétalas bien. Después de crear su fundación en los 80, para financiar la reserva Shambhala, conoció al motociclista Cheese Gallucci. Supo inmediatamente que él era el indicado para Timbo, un elefante africano de 46 años de edad. Para Tipi, una cosa es segura. Los dos son la pareja perfecta. La gente nos dice constantemente, es un elefante macho, puede ser extremadamente peligroso. Y creo que es cierto. Pero al mismo tiempo, él puede ser quien sea que es, y no hay muchas reglas que tenga que acatar. Lo cual ha sido realmente fabuloso. Eso obviamente exige que Chris renuncie un poco a su vida por estos animales. BOTALES entiendo lo que es que te quiten la libertad. Entiendo cómo es estar encadenado. Tal vez por eso me gané el respeto de los elefantes, al no mostrar miedo ni debilidades. Si puedes hacer eso, puedes sobrevivir en el mundo. Pero si no puedes, este mundo te comerá vivo. Cuando Timbo está de mal humor, solo hay alguien que lo puede calmar. Cuando Timbo empieza a resoplar con su trompa, se enoja y empieza a correr. No hay nadie que pueda saltar enfrente y detenerlo. Yo lo hago. Siempre lo he hecho. No significa nada. No significa nada, excepto que no le tengo miedo. Y él lo sabe. Él es el elefante más viejo de Estados Unidos. Él es el macho africano más grande y el africano más viejo en Estados Unidos. O sea, espero que no muera en mucho tiempo. Pero si es así, entonces me quedaré sentado y me preguntaré, ¿qué hice? Pasé 28 años con este enorme sentimiento, esta gran emoción y ahora no tengo nada. Eso es. Timbo le debe muchas cosas a Cris, entre ellas su vida. Berlín. La gente en la capital de Alemania se quiere relajar en los muchos parques de la ciudad. Pero hay un número cada vez más grande de encuentros aterradores. Hay un animal con colmillos. De hecho, son dos. Ahí están, justo frente a nosotros. Más de 8000 jabalíes vagan por las calles y parques de Berlín. No es extraño que los humanos y los animales se encuentren muy a menudo. Los accidentes serios son casi inevitables. Afortunadamente, este grupo conoce al cuidador de perros y él sabe cómo manejar la situación. Pero no todos reaccionan correctamente. Si arrojas algo, o te arrodillas, o si el perro corre hacia ellos, se asustan y atacan. Sobre todo, cuando una cría chilla, los otros vienen inmediatamente. En los fines de semana, hay muchas personas que no están acostumbradas a los jabalíes. Estoy seguro de que algo pasará pronto. Alguien que conoce muy bien a los animales que habitan en Berlín es Berg Elhert. Él es el director oficial de Vida Salvaje del Senado. Él patrulla constantemente para encontrar peligros en potencia para los ciudadanos de la capital y sus mascotas provocados por los animales salvajes. Lo que pasa en la ciudad es realmente increíble. Directamente en los estacionamientos. Mira cuánto se acercan los jabalíes a los humanos. Muchas personas dirían, esto no es cierto. Pero en Berlín es un evento normal. Los jabalíes ya no son tímidos cuando buscan comida. Obviamente hay que tener cuidado si se te acercan. Ella no obtendrá nada de mí. Pero es obvio que este animal ha sido alimentado regularmente y parece estar sorprendida por no obtener nada de mí. Esta mujer ha alimentado por décadas a los jabalíes salvajes en un bosque cercano. Y no es la única. Mientras más personas alimenten a los animales, nacerán más crías. Llegan más y más jabalíes. Una situación arriesgada. Todos estos son jóvenes. La madre se aparta un poco y está muy calmada. Ni siquiera está preocupada. Los pequeños observan todos los movimientos que hago. Tengo que vigilarlos. Son un buen ejemplo de qué tan estrecha es la relación entre los humanos y los jabalíes en la ciudad. Ocho crías viven cerca de la parada del autobús. Tienen un buen inicio en la vida, gracias a los visitantes y a los pasajeros. Por su comportamiento es fácil ver que estos animales han sido alimentados. La hembra tiene mucha curiosidad. Le interesan los sonidos crujientes. Es increíble. Solo finges sostener algo en tu mano para que el animal se acerque. Pero no te daré nada. Es una situación realmente fatal. La hembra está un poco alterada. Yo también. Esto es algo que no podemos tolerar. ¿Animales salvajes en la ciudad? Sí, pero un jabalí domesticado es un no rotundo. Es un no rotundo. Los cineastas subacuáticos Florian Granner y Natalie Tesche tienen una reunión con dos buzos apasionados. Jub y Felicia Stallenborg ayudan a que las sepias se reproduzcan. ¿Por qué están tan interesados en las sepias? No son biólogos, ¿cierto? Es muy simple. Amamos bucear. Tal vez somos como observadores de aves. Construyen cajas de anidación para que las aves pongan sus huevos. Nosotros hacemos lo mismo, solo que para sepias. Al principio, solo queríamos observarlas, pero con el paso de los años, vimos lo difícil que es encontrar los lugares de apareamiento adecuados y a menudo terminan en trampas para peces. Si no las ayudamos, el año entrante desaparecerán. Sí, ya no hay nadie. Ya no habrá y son muy hermosas. Sería una lástima. ¿Aún tienen tipis para nosotros? Sí, tengo unos cuantos. Es muy laborioso. ¿Pueden ayudarnos? Por favor, muéstranos. Cada uno tome un lado. La entrada al tipi tiene que dar hacia la corriente. El agua necesita pasar a través del tipi para evitar que todo el lodo y las plantas se le peguen. De acuerdo, eso está claro. Entonces, yo tomo este lado y tú toma ese lado y luego lo ponemos en el suelo. Felicia le dijo a Natalie que el suelo tiene que ser lo suficientemente suave para fijar los tipis, pero lo suficientemente duro para que la corriente no se los lleve flotando. Algunas algas hacen que el escondite sea más atractivo. Poco después, aparecen las primeras sepias. Las sepias llegan cada verano a la presa para pasar a través de una compuerta para llegar a las aguas que hay detrás. Gracias a la ayuda de Felicia y Joop, las extrañas criaturas pueden poner sus huevos ahora y por muchos años. Los parques nacionales de Estados Unidos, desde los apalaches al este hasta Yosemite al oeste, son un imán de visitantes durante todo el año. La mayor parte del tiempo, los grandes animales están bajo los reflectores, como los osos negros. Pero en las montañas humeantes, las pequeñas criaturas atraen a miles de personas. Solo tienen que esperar a que oscurezca. Están aquí para ver algo sensacional. Sasquatch anda por ahí, si quieren tomarle una foto. No, no es Sasquatch. Amigos, por favor, reúnanse por aquí, por favor. Pero lo que presenciarán será igual de mágico. Esta es la época del año cuando salen las luciérnagas. Las montañas albergan 19 especies de luciérnagas. Un número excepcional para un lugar fuera de los trópicos. Los machos usan sus linternas incluidas para atraer a sus parejas. Y luego es hora del show. Las estrellas del show son luciérnagas sincronizadas. Parpadear al unísono les asegura que las hembras los noten. La temporada de aparamiento dura dos semanas. La adultez solo tres. Después mueren. Hablando de cosas brillantes, se llama bioluminescencia, luz viviente. Y aquí hay más de este fuego frío. Panelus stipticus, hongos de madera podrida. La razón de su brillo es un misterio de las montañas. Otras criaturas estaban relacionadas directamente con el mal. Bestias demoníacas con poderes supernaturales. Demonios animales. Los búhos, por ejemplo, son un símbolo de infortunio y muerte. Igual que el murciélago, los búhos cazan de noche, en silencio. A diferencia de los murciélagos, los búhos usan su vista para volar en la oscuridad. No pueden volar en oscuridad completa, pero sus ojos son por lo menos dos veces más sensibles que los ojos humanos. El demonio medieval es parte humano y parte animal. Con características animales de bestias que acechan en las pesadillas más oscuras de la humanidad. Pero ¿por qué estas criaturas simbolizan el mal? Como el cuervo. Un símbolo antiguo de muerte y decadencia. Algunas personas asocian al cuervo con el mal por su naturaleza, porque se alimenta de los moribundos, de los muertos. Se alimenta de carroña fresca, lo cual es algo que aborrece a los seres humanos. Las aves inteligentes comen una gran variedad de cosas. La carroña es solo una comida de la larga lista. La habilidad de aprender se queda con los cuervos durante toda su vida. En el pasado, los cuervos aprendieron a volar hacia el sonido de batallas sabiendo que la comida no estaba lejos. La Morrigan es una de las tres diosas irlandesas que aparecen como una trinidad. Ella es la Morrigan, también es Bab y es Maka. Y estas tres son vistas cerca de los campos de batalla, especialmente después de que termina la batalla. Se abalanzan hacia los cuerpos y los destrozan. La Morrigan con sus hermanas aparecen a menudo en forma de un cuervo o una corneja negra. Pero si miran más de cerca, queda claro lo extraordinarios que son los cuervos. Son una de las pocas criaturas que juegan como adultos. Así que no hay razones para satanizarlos. En el Antiguo Egipto, las personas pensaban que los animales podían canalizar los poderes de los dioses. Hombres y mujeres descansan en paz en cámaras subterráneas profundas cerca del oasis de Dakla. A veces, eran enterrados junto a sus mascotas. En algunas tumbas, los amados perros de los faraones yacen junto a ellos. La mayoría de las vasijas hechas de arcilla están rotas. El trabajo devastador de los saqueadores de tumbas. Se sacrificaron y se momificaron cuatro millones de ibis en honor del dios Thor. Una cantidad así no se puede atrapar en la naturaleza. Pero, ¿de dónde salieron todos los cadáveres? El único modo de averiguar más es analizar los huesos de las momias. ¿Qué especie exacta es y cómo murió el animal? La egiptóloga Kasia Spakovska sabe más sobre las momias. En algunas culturas pueden encender una vela, digamos, como un signo de devoción a una deidad. Parece que, en cierto punto, en Egipto, usaron animales para eso. Animales que estaban asociados, de nuevo, con deidades en particular. Y estos serían criados, como si lo pudieran ser, como los ibis, en grandes números, y por sacerdotes. Luego serían sacrificados, momificados, y se le entregarían al peregrino para que los llevara al templo. Eso creemos, para ser usados así y dejarlo como devoción al dios. Los halcones se encuentran en muchos jarrones en Zácara. Eran sacrificados en honor al dios Horus. Los cálculos conservadores sugieren medio millón de momias. Horus era un dios poderoso. Con razón, las personas querían mantenerlo feliz. Aún hoy en día, nuestra vida está conectada estrechamente con la vida de muchos animales. Creemos que las ciudades nos pertenecen, pero la jungla de concreto está repleta de vida silvestre. Muchos animales se han adaptado, pero el mercado inmobiliario también es duro con ellos. El puerto de Hamburgo cubre áreas enormes. En algunos lugares solo trabajan pocas personas. Un hábitat perfecto para animales. Como este depósito de combustible, que es hogar de una colonia de gaviotas canas. Las aves anidan tradicionalmente en islas vacías y expuestas de la costa. Pero las grandes áreas de concreto o basureros no son diferentes. Están cercadas y tienen áreas grandes y planas donde se pueden formar colonias. Obviamente, no siempre son pacíficas o libres de estrés. La protesta no es escuchada. El nido es invadido. Pero las gaviotas no serían las habitantes urbanas más exitosas si no pudieran lidiar con una situación así. Aún en el fin del mundo, los animales usan estructuras hechas por el hombre cuando buscan refugio o un hogar. No muy lejos de la Antártida, en Georgia del Sur, los científicos y los animales viven muy cerca. Pero todo empezó en el siglo XIX con la cacería de focas. Y llegó a un clímax con la caza de ballenas. Las estaciones de caza de la isla operaron por casi 60 años. En 1965, los balleneros se fueron finalmente de Georgia del Sur y los animales reinaron de nuevo en la isla. Más de tres millones de lobos marinos antárticos viven hoy en la isla, la comunidad de mamíferos marinos más grande del mundo. Mientras los lobos marinos pasan el tiempo relajándose y jugando, las viejas estaciones balleneras alojan a invitados veraniegos y especiales. Los elefantes marinos buscan refugio del viento y del clima en los mismos pasillos en donde masacraron a sus ancestros. Su muda de piel anual terminó. El término muda catastrófica describe perfectamente el humor de los elefantes. Sin embargo, el infierno para algunos es el paraíso para otros. Las palomas antárticas caminan sobre los lomos de los elefantes cascarrabias. Y las aves no parecen estar preocupadas por el tamaño de sus anfitriones gruñones. Se enfocan descaradamente en las heridas abiertas de sus víctimas antes de atacar. Pero en cierto punto, hasta un elefante marino pierde la paciencia. Del otro lado de la tierra hay un mundo perdido. Nueva Guinea. Un equipo internacional de cineastas y científicos busca animales que solo viven aquí y en ningún otro lado. Este es mi favorito. ¿Cuál es ese? No lo sé. Mira los pelos. Los pelos alrededor de su nariz. Sí, nunca había visto algo así. Yo tampoco. Estoy ansiosa por identificarlo. Genial. Tal vez sea una nueva especie. Jamás había visto uno así. Antes que la batichica Alana Maltby pueda examinar al murciélago, necesita secarlo. Los murciélagos se secarán en esta caja. Originalmente no era para los murciélagos, sino para guardar el equipo de la cámara de la fotógrafa Ula Loman. Esta es mi caja seca, pero los murciélagos están empapados por la lluvia. Ellos son la prioridad. Por dentro está caliente. El agua se evapora rápidamente. Alana cuida al recién llegado. Solo las fotos muestran lo raras que son las caras de los murciélagos. El equipo encuentra un total de 23 especies diferentes. Una es nueva para la ciencia. La región tiene criaturas muy extrañas que ofrecer. En la isla de Nueva Bretaña está el volcán Taburbur. Aquí el equipo busca un ave muy especial. Son talégalos. Y extrañamente, dependen de este volcán activo. Lo usan como incubadora. Taupa atrapó a un talégalo. Y ahora sé por qué se les llama así. Sus patas son muy grandes y fuertes. Pueden cavar hasta dos metros de profundidad. En los cuales ponen sus huevos. Esta ave aún no ha puesto huevos. Puedo sentirlo aquí. Es increíble. Es un huevo grande. Voy a dejar libre al ave para que pueda deshacerse del huevo. En cuanto el talégalo entierra el huevo en las cenizas calientes, ya no se molesta por cuidar a sus crías. A diario hay hombres remando hacia la montaña, arriesgando su vida. No solo por las erupciones continuas. A veces se acumulan gases tóxicos en las áreas bajas. Para alcanzar los huevos, los hombres necesitan excavar hasta dos metros de profundidad. En algunos casos, los recolectores se sofocan en los agujeros. Gracias. Este es el huevo de un talégalo. Es muy precioso para las personas de aquí, ya que no hay muchas maneras de ganarse dinero aquí. El huevo cuesta casi dos quinas. Son como 70 centavos. Es mucho dinero por aquí. Pero es dinero que se gana peligrosamente. De vuelta en Papua, Nueva Guinea, en la aldea de Fogomayu, los aldeanos le dan una bolsa a Ula. ¿Una serpiente? Sí. ¿Puedo verla? Sí. Sí, véala. Tal vez haya una serpiente adentro, pero no sé si es venenosa o no. ¿Qué es esto? Es una pequeña pitón de árbol. Como es joven, la serpiente es amarilla. Después se tornará verde brillante. A los niños se les enseña a temerle a las serpientes, ya que hay muchas especies venenosas por aquí. Pero no debes temerle a esta. Tranquila, tranquila. Sí, eso es. Así. Muy bien. Todos miran emocionados como Ula maneja a la pequeña pitón de árbol. La niña olvida su miedo, al menos durante algunas fotos. No importa qué tan raro se vean los animales, todos son importantes para el equilibrio ecológico y nuestro mundo sería más pobre sin ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!